Estoy un poquito nerviosa porque no sé si me van a dejar grabar. Le voy a preguntar. A ver si me dejan grabar. Está mi esposo conmigo, a ver si... ¿Estás de México? Sí. ¿Y a pucón choy es muy popular en tu país? Sí. Hola mis amigos. Me hice este procedimiento de acupuntura porque tengo dolores en la parte atrás del cuello. Y tenía demasiado estrés. Y en verdad recomiendo mucho, mucho para los que puedan hacerse la acupuntura. La verdad te relaja mucho. Es para el dolor y como lo vuelvo a repetir, el estrés también. Y este procedimiento de acupuntura tiene ya muchos, como muchos años, miles de años. Es una tradición que provino de China. El doctor es de Vietnam. Este, él hizo muy bien, un buen su trabajo. Recomiendo mucho a las personas que puedan hacerse este procedimiento. Recomiendo mucho a las personas que pueden hacerse este procedimiento. Recomiendo mucho a las personas que puedan hacerse este procedimiento. Allí el doctor me colocó todas las agujas. y me está colocando una aguja en cada parte del pie no de la parte donde camina uno, sino que la parte de arriba del pie me puso una aguja en cada pie y una aguja en cada mano en la parte de arriba ese procedimiento nada más se siente poquito que cuando te pinchan pero nada más, no duele no es realmente dolor así que chicos, hice esto porque el trabajo de acupuntura para relieve el estrés y el dolor así que es muy, muy bueno si ustedes vivan en el área de Nueva Orleans yo puse la dirección aquí puedes hacer una llamada para hacer su appointment ese doctor es muy bueno yo recomiendo a este doctor ahí me está conectando el aparatito ese que le va a dar como algo eléctrico o sea, cuando él prendió eso él me preguntó que si ya sentía algo yo le dije que sí o sea, más o menos entonces yo sentía que empezaba a temblar mi piel como que si hubiera sido un corazón que estaba latiendo en mi espalda en cuanto me colocó la lámpara roja la lámpara roja la lámpara roja me sentía un poco caliente pero me sentía muy bueno porque esa lámpara me sentía que me sentía relax y 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 ok 20 minutos entonces y 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 puse en cada punto que ellos sólo saben qué parte deben de ponerte las agujas y no sé si se alcanza a ver chicos pero las agujas están como temblando de hecho la aguja del lado derecho y si se enfocan más si yo yo sentía que la piel se movía se movía entonces este sí chicas sí chicos o sea me siento ya mejor con menos dolor pero o sea es lógico que no con una primera cita es un tratamiento que tienes que llevar y este yo acostumbro mucho a hacerme masajes una vez al mes pero esto es muy distinto al masaje esto es algo más un poquito más interno me pareció a mí no sé chicas ustedes ya han probado la acupuntura y dejen su comentario a ver qué les parece y no se asusten eso blancuzco que se mira en mi espalda es normal porque es el área donde está donde pinchó la aguja este chicas este como no empecé el vídeo saludándolos y ustedes saben que las quiero mucho gracias por ver este vídeo y comparto cada vídeo de lo que yo voy haciendo de mi vida para que ustedes conozcan y sepan para los que no lo han hecho pues no es doloroso al contrario es muy relajante y la verdad si recomiendo la acupuntura o sea no sé cómo piensen ustedes mis amores hola mis amigos yo hice esto para mi relieve pain y stress la acupuntura tiene 3,000 años y esta y en realidad en mi cuello y por la primera vez lo que he probado me siento mejor pero necesito volver para intentar hacer dos veces pero realmente recomiendo esto si vivas en Nueva Orleans voy a ponerlo aquí en esa dirección gracias chicos no saben amigas amigos de verdad que este doctor fue profesional en cada punto que apretaba con sus dedos de hecho en el cuello del lado izquierdo tenía una como como algo no sé cómo explicarlo digamos como una vena un tendón que cuando él apretó esa parte chicos en serio sentí como que me hubiera destripado algo que no debió estar ahí estaba tan tan estresada que automáticamente de verdad que me sentí bien relajada es todo lo que yo les puedo decir mis amigos en verdad y me preguntó también que para dónde iba porque para dónde iba ese video si era para mis amigos de México y yo les dije que no que era para todo el mundo y se sorprendió 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 Gracias.